Hola que tal mis amigos de PC Android, bienvenidos a otro nuevo video. En este video vamos a hablar acerca de por qué tu celular no se puede conectar a la PC. Te voy a dar algunos motivos y soluciones que puedes aplicarlos para que puedas resolver este problema fácilmente. Antes de iniciar, como siempre, te pido que te suscribas al canal, dejes tu like, compartas este video y actives la campanita. Vamos a comenzar con lo primero que deberías hacer. En el caso de que no funcione la conexión desde tu celular a la computadora, lo que deberías hacer es primero reiniciar tu celular. Siempre se reinicia, puede ser que algún proceso funcione mal y necesita un reinicio del celular. Y además de eso, si es que no te funciona después de haber reiniciado el celular, también te recomiendo que reinicies la PC. Para ver si es que, cual de los dos tiene ese problema. Si una vez te das cuenta que no se soluciona ese problema haciendo estos dos pasos, vamos a la siguiente. La siguiente es revisar el cable de conexión. El cable de conexión que le pones al puerto USB y este que va en el sistema tipo C, el que va acá. Tienes que revisar que en estas partes, en los filos, no esté roto, no esté dañado ni nada de eso. Porque eso puede ocasionar que no se conecte bien o en alguna parte del cable debe revisar que no esté rota o esté doblada de más o algún problema. Eso debe revisar. Aparte de eso, debes ver que por dentro, en el puerto o en el USB, esté bien, no tenga ningún problema. Igualmente acá. Eso deberías revisar. También deberías revisar si es que aquí en el puerto tipo C que tiene tu celular, entra perfectamente este y sin ningún problema. Eso me lleva a la siguiente solución. En el caso de que tú veas que este conector entra, por ejemplo, hasta ahí, si ven una apertura que todavía hay entre el cable y el celular, entonces ahí lo que deberías hacer es una limpieza porque puede ser que alrededor de este haya basura o algún tipo de basurita que no deja que entre. Yo aquí tenía una agujita, la cual yo les he metido la aguja aquí y le elimino toda la basura, el polvo, también elimino porque a veces se meten pelitos pequeños, todo eso elimino de ahí. Para limpiar y después le soplo para que salga totalmente. Una vez hecho eso, vuelvo a conectar y debe entrar de esta manera totalmente. Ahí ya está bien. Ahí puede ser que esté correctamente. Además de eso, el otro lado. Este debe, lo conectas allá y dentro, como debe entrar. Y además, y aparte, si es que en ese conector USB no funciona, debes conectar en otro hasta que encuentres alguno que sí coja. Porque puede a veces ser el puerto USB que tiene tu compu está funcionando mal. Todo eso debes hacer. Vamos a la siguiente. Seguimos con el otro método. El otro método puede ser que tú le tienes desactivado la depuración de USB. Entonces eso puede causar de que no se conecte y no traspases información a tu computador. Entonces para eso lo que deberías hacer es irte a ajustes o configuración de tu celular. Entonces te vas en ajuste, configuración de tu celular. Y de ahí te vas a ir a la última opción que te va a salir aquí. Antes de eso, esta opción que dice opciones de desarrollador, sabe estar desactivado. Por ejemplo, así sabe estar. Si es que tú tienes desactivada esta opción, lo que yo te recomiendo es que la actives. ¿Cómo la activas? Aquí vas a hacer lo mismo. Te vas a ajustes. Ingresas en ajustes. En ajustes vas a bajar totalmente hasta donde dice acerca del teléfono. Ingresas ahí. Y vas a ir donde dice información de software. Ingresas en información de software. Y vas a buscar donde dice número de compilación. Y vas a pulsar siete veces encima de ese. Para que se active el modo desarrollador. Entonces comienzas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una vez hecho eso, se activará el modo desarrollador. Se activó el modo desarrollador. Sales de ahí, sales totalmente y vuelves a entrar en ajustes. Y ahí vas a bajar totalmente. Así mismo vas a bajar. Y ahí te va a salir la última opción que dice opciones de desarrollador. Una vez aquí, ingresas en opciones de desarrollador. Y vas a bajar hasta donde dice depurar UCB. Miren, aquí está. Este sabe estar desactivado. Al momento de activarlo, te va a dar la posibilidad de que puedas conectar a la computadora. Y puedes pasar información. Y también que le reconozca a la computadora. Le activas y dice, permitir depuración de UCB. La depuración solo está indicada para actividades de programación. Pero normalmente, como dice aquí, pero a veces no te deja hacer nada. Entonces es mejor dejarla ahí. Una vez hecho eso, conectas y vas a ver que funciona. Si no es el caso de que te funcione eso, lo que vas a hacer es lo siguiente. Puede ser que tú te estés conectado. Por ejemplo, ahorita te voy a hacer la prueba. Yo estoy conectado ahorita, ¿no? Me voy a conectar aquí con el cable. UCB. Y me conecto aquí. Bueno, una vez conectado, vas aquí a la barra de notificaciones de arriba. Vas a bajar. Y te va a salir UCB para transferir archivos. Aquí vas a ingresar pulsando. Tú te puedes estar, tú te puedes salir, solo cargar teléfono. Puede estar activado así, como puedes ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Solo va a cargar el dispositivo. O sea, tú por más que le conectes el celular a la PC, no vas a pasar información y solo se va a cargar y no vas a poder hacer nada. Entonces, tú al momento de entrar aquí, tienes que ir aquí a la primera y le pulsas ahí. Y listo. O puede ser que esté pulsado el dispositivo conectado. El de aquí, cambiando el rol de host. Si pasa eso, debes quedar donde dice este dispositivo. Y cambiará donde dice este dispositivo y pone el transferir archivos Android en auto. Que no quede aquí, sino que quede acá. Listo. Una vez hecho eso, ya podrás conectar y te verás a dar cuenta que funciona correctamente. Listo. Vamos a la siguiente. Vamos al siguiente método o motivo por el cual pasa eso. Este puede ser porque tu pantalla, si la tienes apagada, no va a funcionar la conexión con la computadora. Entonces, tú tienes que activarla. Actívala, enciéndela que quede la pantalla activada. O sea, que se pueda ver, ¿no? Y ahí va a funcionar la conexión con la computadora. Porque si la tienes apagada, no va a funcionar. O sea, no quiere decir que esté apagada el celular. Sino solo es simplemente la pantalla apagada. Con eso, te vas a dar cuenta que ese simple detalle es el que puede ocasionar ese problema de que no pase información para ese dispositivo desconectado. La otra, el otro método, la otra solución es actualizar el software del celular. A veces está desactualizado y puede conllevar a ese problema. Entonces, te vas a ir a ajustes. En ajustes vas a bajar igualmente hasta el último y vas donde dice acerca del teléfono. En acerca del teléfono te vas donde dice actualización de software. Pulsas ahí, pones descargar e instalar la última versión de software y va a comenzar a buscar viendo a ver si es que hay alguna. Mira, dice el mío, está actualizado. A ti te va a salir la actualización, si es que no está actualizado. La actualización te dice instalar ahora. Debes instalar ahora. Para eso te recomiendo que esté la batería cargada. Si no encuentras de esta manera, te puedes ir nuevamente en ajustes y te vas a la lupa de acá arriba y escribes ahí, actualización. Y pones actualización de software. Mira, aquí está. Ingresas y haces lo mismo. Nada más. Una vez actualizado, vas a ver que va a comenzar a funcionar. Y por último, si es que ves que tu celular está todo bien y por más que le conectes al computador no funciona, prueba en otra computadora. Puede ser una laptop en otra computadora para que veas si funciona. Puede ser la computadora. En el caso de que sea la computadora, ahí ya tienes que activar para que funcione correctamente. A veces los puestos se ve están dañados. Eso ya es un problema. Pero normalmente siempre se puede conectar. Ahora, en las computadoras actuales se puede conectar cualquier dispositivo. Pero la petición para que se pueda activar sin problemas es cuando te sale en la pantalla de tu celular, te va a salir ahí, que le permitas. O sea, los permisos te va a pedir solo en el celular, no en la computadora. No en la computadora, no en necesidad. Entonces eso debes saber. Hasta ahí, hemos terminado. Cualquier pregunta, comentario puedes dejar en la caja de comentarios y te estaré respondiendo. Espero que te sirva este video. Recuerda que puedes compartir, suscribirte a este canal, dejar tu like y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!